Los datos personales son importantes y deben prevalecer en la reserva de su titular, salvo que se hagan trámites presenciales, pero por la pandemia hay rivales que sorprenden por teléfono y cometen estos delitos en dos modalidades, una con el grito desesperado de un supuesto hijo que es forzado y golpeado por vía telefónica y otra es haciendo referencia a un trámite bancario no realizado o la presencial, en la que los comerciantes reciben cartas en donde describen ser de un cartel o grupo delincuencial y se les debe de pagar. Al respecto, el subdirector de Prevención del Delito de la Policía Municipal y Tránsito de Jalapa, Carlos Quesada, comenta. Alguien puede sacar un CURP, con ese CURP tú puedes sacar o tramitar un acta de nacimiento, con ese acta de nacimiento tú puedes ir a gestionar una credencial para votar un INE y con ese INE tú puedes tener una cuenta bancaria, entonces es muy importante reservar los datos personales. Cuando alguien nos llama no hay que darle mal uso porque el delincuente está desde el reclusorio, te llama y empieza a jugar con la psicología, se empieza a hacer un juego de palabras y ahí es cuando más las personas de la tercera edad, que son las más vulnerables, empiezan a dar datos que son muy, muy importantes. Por su parte, la Policía de Proximidad Municipal, Araceli Velasco Mendoza, habló en la entrevista a distancia en Radio Ciudadana del Ayuntamiento de Jalapa, que se transmite por las redes sociales del municipio y en Radio Más, que el robo a transeúntes se puede prevenir y dio algunas recomendaciones. Si queremos mandar un mensaje, pues lo ideal es ponernos en una pared de alguna casa, de algún comercio y tener todo nuestro ángulo para nosotros, ver quién viene atrás de nosotros y de esa manera poder evitarlo. Cuando manden un mensaje o vayan a hacer alguna llamada, pues hay que detenernos, ¿sale? Y ya después de terminar de mandar el mensaje o la llamada, pues continuamos. Guardar el teléfono. Así es. Otra es, pues caminar en contra de la circulación de los vehículos. En sentido contrario, vamos, ¿no? Si vamos en una subida y los vehículos van bajando, pues lo ideal es ir en sentido contrario para evitar que nos lleguen por la parte de atrás. También nuestros bolsos o mochilas, luego los llevamos abiertos y sin darnos cuenta, pues meten la mano y sustraen, no sé, la cartera. Ante cualquier incidente o sospecha de delito en curso, la Policía Municipal está en el número telefónico 2281-650933 y también se debe reportar al 911. Para que se active todo en conjunto la prevención del delito de los tres órdenes de gobierno. Luis Antonio Nilo Nortega, RTV. Más noticias.